Música Continuando con nuestro programa Quillamagasin tenemos una importante nota también que hemos desarrollado Les comentamos que cada último viernes del mes de agosto se celebra el Día Nacional del Café Peruano Y la provincia de la convención no puede ser ajena a esta fecha tan importante Por ello, tu programa Quillamagasin ha visitado las diferentes cafeterías que existen en la provincia de la convención Y el saludo también por el Día del Café Peruano A continuación, esta importante nota Hola amigos de Quillamagasin, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches a cada uno de ustedes desde la Plaza Mayor de la ciudad de Quillabamba Estamos para recordarles que cada último viernes del mes de agosto se celebra el Día del Café Peruano Y la provincia de la convención no puede ser ajena a esta fecha tan importante Porque el año 2021 la provincia de la convención fue sede de la quinta feria internacional de cafés especiales Como sé que cada uno de ustedes han participado, han asistido a este bonito evento Siendo así que más de 40 caficultores a nivel nacional participaron en este evento Y seis de los mejores caficultores a nivel nacional son de la convención Nos representa el señor Dwight Aguilar Macías a la fecha Entonces, no dejamos de pasar esta fecha tan importante Y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a las diferentes cafeterías de la ciudad de Quillabamba Este es el reconocimiento también que nosotros realizamos a nuestros hermanos caficultores Consumiendo producto convenciano como es el café Entonces, vayamos a conocer las diferentes presentaciones de café en bebidas frías, bebidas calientes Ahora, acompáñennos por favor para degustar del mejor café del mundo Como es la convención Entonces, vamos por favor Bien amigos de Quillamagasy, nos hemos dirigido a la Casa del Café Donde encontramos bebidas frías, bebidas calientes Y en este momento nos están preparando Es cappuccino En este caso, atendiendo al público que se encuentra en la Casa del Café También tenemos cremoladas de mango, de piña, de fresa, de café, de guanábana, de cacao Y las bebidas frías también se encuentran aquí en la Casa del Café El café en Quillabamba tiene un sabor que despierte el alma Bandera de esperanza del campesino en mi tierra linda Otro de los lugares donde podemos degustar un buen café en sus diferentes presentaciones Bebidas frías o calientes es en Café Yunca Estamos visitando las diferentes cafeterías O sea, especialmente donde tomar y consumir un buen café Aquí en la ciudad de Quillabamba Y hemos visitado otro emprendimiento Nos va a contar en este caso la propietaria ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Buenas noches, bienvenidos Bienvenidos a Café Yunca Somos una cafetería de especialidad Somos productores y tostadores de café especial Especialmente del distrito de Quello 1 Aquí en la provincia de la convención Desde el distrito de Quello 1 ¿Qué presentaciones a base de café tenemos? Bueno, tenemos las bebidas mismas Como café americano, espresso, cappuccino, frappés, café, helado o ice coffee Que es uno de los favoritos Y por supuesto también café en presentación Café tostado, en grano entero, molido, en sobres, pulpa de café Todo lo que sea café, aquí es Perfecto, le comento que este último viernes, el 26 Es el día del café en todo el Perú Por ello también estamos visitando las cafeterías aquí en nuestra ciudad de Quillabamba ¿Algún mensaje de repente que quisiera dejar? Claro que sí, se han adelantado Pero mañana tenemos una gran novedad Esta semana tenemos nuevos orígenes de café Aquí en Café Yunca y especialmente el día del café peruano Vamos a tener ofertas con café Varios cafés gratis para nuestros primeros clientes Para nuestros Yuncalovers, como les llamamos Encuéntrenos, estamos en la esquina de Ricardo Palma Con Saba Sarazola Más abajito del grifo piloto o a la vuelta de Nandos Grill Parrillas Feliz día del café peruano, ¿te desea? Café Yunca Estamos ahora en Alto Café, café de origen Vamos a pasar, ¿qué nos ofrecen en esta cafetería? Por favor, pasamos Buenas noches, estamos en la cafetería Alto Café Estamos en Girón Libertad 356, al costaito del Hotel Fabianos ¿Qué presentaciones en base al café tenemos en Alto Café? A ver, nosotros estamos en toda la cadena del café Desde la producción hasta la taza Sacamos los derivados del café, como son las cremoladas de café Y en los cafés calientes tenemos el cappuccino americano Te cuento un poquito que este viernes 26 de agosto Estamos celebrando el día del café peruano De repente Alto Café quiere dejar un mensaje a toda la población convenciana Que sigan consumiendo producto del bueno como es del café Sí, de un tiempo a esta parte ya tenemos la cultura de tomar el buen café Ya estamos dejando al lado de tomar el café torrado Y mi mensaje sería que sigamos consumiendo lo nuestro Entonces, el café, Alto Café siempre los va a esperar Por favor, nuevamente repetimos la ubicación donde nos encontramos Alto Café, los encontramos en el costado de la Plaza de Armas En Girón Libertad 356, algunos espacios de la Plaza de Armas En esta oportunidad, Quillamagazín está visitando la cafetería Aikaz Una de las cafeterías más antiguas aquí en la ciudad de Quillabamba Vamos a disfrutar del verdadero café convenciano aquí en Aikaz Chao Vendido con leña seca para tostar Y nace el mejor aroma de un gran café que no tiene igual Y nace el mejor aroma de un gran café que no tiene igual Quiero un café Un cafecito De buen aroma ¡Aikaz te desea feliz día del café peruano!